¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No salí en la sala! ¡Que se vaya a Parmará! ¡No salí en la sala! ¡Que se vaya a Parmará! Lo voy a hacer, inmediatamente enviaré al señor presidente del Congreso. Yo he presentado mi renuncia en aras de la paz del pueblo ecuatoriano, pero también con fecha del día de ayer convoqué una consulta electoral para quien se haga cargo del gobierno la lleve a cabo. Yo creo que este es el sistema más democrático. ¡No salen condiciones de presidente de la República! ¡Voy a pelear fuera del país y dentro del país! Así pues, el expresidente Abdelalabu Karam con duras frases salió fuera del país el día de hoy y volverá el día martes. Está acompañado de Eduardo Azar, de su hijo Jacobo, ¡Voy a mi ser santo! ¡Provenci! 61 de 62 En la República de Ecuador el doctor Fabián Cerencia ¡Ecuador, cubana el gol! El Congreso Nacional representa la soberanía nacional, y así lo determina el artículo primero de nuestra Constitución. Así que el Congreso actuó dentro de esas normas constitucionales, y la prueba es que hoy el Ecuador es un país con absoluta estabilidad, con un gran equilibrio, superando su problema económico, con una paz social y con un respeto nacional e internacional. ¿Usted considera que la posibilidad de un concepto como el que se utilizó, no es verdad, incapacidad mental, ¿tenía un carácter de fondo político o reflejaba realmente el punto de vista del pueblo ecuatoriano, del Congreso ecuatoriano sobre el estado mental del presidente Bucaramu? Lo que sucedió en el Ecuador en esos últimos seis meses antes de febrero, llegó a su clímax, en las jornadas precisamente de ese mes, y fue prácticamente un colapso que vivió toda la sociedad ecuatoriana. Los que vivimos en el Ecuador y sentimos lo que pasaba, lo comprendemos perfectamente lo que sucedió. Inclusive las delegaciones diplomáticas extranjeras en nuestro país comprenden y saben lo que estaba sucediendo en nuestra patria. Y que si el Congreso Nacional no tomaba decisiones en base a un enorme mandato popular expresado por cientos de miles de personas en todas las calles del país, a lo mejor hubiéramos tenido que lamentar consecuencias muy difíciles en nuestra patria. Y que tome en cuenta también que este proceso se realizó dentro de un marco absolutamente jurídico y que no hubo que lamentar un solo muerto en nuestro país, pese a todo lo que sucedió. Pero más allá de cualquier interpretación que los ecuatorianos estamos absolutamente conscientes de lo que pasó en el Ecuador, hemos tomado una decisión que creo que es de gran importancia, convocar a un referéndum, a una consulta popular para el próximo 25 de mayo, para que el pueblo ecuatoriano, sin intermediarios, sin representantes, ratifique nacional e internacionalmente su voluntad. Y usted y Dios sabemos que la fuente de todo proceso constitucional, legal o democrático, es el pueblo expresando su voluntad en las urnas. Así que para que no quede duda alguna de lo que ha sucedido en el Ecuador y que no se interprete aisladamente por alguna voz en el exterior, que es una situación exclusivamente política, hemos tomado esta decisión. El Congreso aplicó una norma fundamental que es la de la incapacidad para gobernar el país. Y en los seis meses estuvo más que demostrado que no había esa capacidad. ¿Este referéndum tiene una base constitucional en el Ecuador? ¿La posibilidad del referéndum es un mecanismo constitucional? Indudablemente. Dentro de la Carta Fundamental, la Constitución Política del Estado contempla la atribución del Presidente de la República para convocar al pueblo ecuatoriano a una consulta popular cuando se trate de hechos trascendentales para el país. Y yo creo que esto es un hecho trascendental para el Ecuador. Una hipótesis que no puede descartarse. Si la respuesta del pueblo ecuatoriano es negativa, el Presidente Fabián Alarcón se vería obligado a renunciar. ¿Existe esa posibilidad? Mire, toda consulta es un riesgo, menor o mayor. Todo acto democrático es un riesgo. Pero la democracia hay que consolidarla a base de tomar decisiones que permitan la manifestación de la voluntad ciudadana en las urnas. Y por lo tanto eso no debilita a cualquiera que fuera el resultado. Consolida el régimen constitucional en el país. Yo he tomado ese riesgo. Yo podría estar tranquilo con la resolución del Congreso hasta el 10 de agosto de 1998. Y no voy a hacer caso a ninguna crítica absolutamente individual sea del interior o del exterior. Pero creo que esa no era mi responsabilidad histórica sino dejar consolidado el sistema institucional en mi país. Y por lo tanto yo me atendré a lo que diga el pueblo ecuatoriano. Eso tenga la seguridad. Lo que resulte de esa consulta será aceptado por el Presidente de la República. Gracias. 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 ¿Dónde está? Sería magnífico que estés el resto del tiempo. Sería la primera vez que una mujer sea presidente de aquí del Ecuador. y sería un buen paso para las mujeres. Pero eso sí, con todo firme, con las cosas como se debe hacer y creo que marcharemos bien.